Música Preocupados por el futuro de Tenjo en Cundinamarca, se desarrollan programas enfocados en el aprendizaje de los niños y las niñas. La actual administración de Tenjo es un gran referente en el departamento de Cundinamarca en temas de educación. Muestra de ello es el programa Yo Aprendo de la Secretaría de Desarrollo Educativo. El programa Yo Aprendo consiste en minimizar las barreras en el aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas departamentales del municipio. Las acciones inician en la focalización de los estudiantes, saber cuáles son los niños que presentan dificultades de aprendizaje en una línea diferente a chicos que tengan alguna condición de discapacidad. Los chicos de nosotros, los chicos que conforman el programa no tienen ninguna condición de discapacidad, pero sí tienen dificultades en su proceso de aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje? Dificultades en lectura, en escritura, en procesos matemáticos, en procesos como atención, memoria. Básicamente es lo que abordamos con estos estudiantes. Esta es la primera vez que en el municipio se diseña y ejecuta un programa destinado a niños, niñas y adolescentes para ayudarles a potenciar habilidades físicas, cognitivas, creativas, sociales, entre muchas más, a través de estrategias innovadoras como lo es la terapia asistida con caballos. La equinoterapia es la terapia que usa el caballo como instrumento para hacer terapia sobre el caballo. En este caso, para los niños de Yo Aprendo, los beneficios que tiene el caballo es, el niño se forma en disciplina, en organización, en concentración, haciendo ejercicios sobre el caballo, teniendo memoria para todos los ejercicios que se están realizando en cuanto a la parte cognitiva, en cuanto a la parte motora. Todo eso lo manejamos sobre el caballo. Y son justamente los niños participantes del programa Yo Aprendo quienes mejor pueden dar cuenta del proceso. Con Caballuda y con Yo Aprendo me siento feliz.